¿Qué es el Dynafit? Bueno, el Dynafit es la telemática, como le dice Volvo, a la parte de telemetría de los camiones. Es un sistema propio de Volvo donde está dividido en dos partes. La primera parte es la gestión de flotas, donde se puede tener un reporte en tiempo real de cómo es usado el camión, los consumos de combustible, las aceleraciones, cualquier esquive. O sea, todo lo que sea que puede exceder lo que es un manejo seguro del camión. Y sirve para gestionar la flota en el sentido de que puede, o sea, se puede también, en flotas grandes con muchos choferes, se puede obtener una especie de puntaje del chofer donde acá, en este país, poder ponerla a competir el mejor chofer y el peor chofer. Y bueno, no sé si es con variables o en qué, pero digo, poder ir entrenando y mejorando la performance de cada uno y compitiendo entre ellos. Y además, bueno, que el camión sea usado de la mejor manera posible y para cuidar la máquina y que dure más de lo que podría estar durando normalmente. Vamos a hacer un lanzamiento, ahora entiendo, final de agosto, principio de septiembre, porque se logró la autorización legal, porque como es por chip de celular, se tuvo que hacer con una compañía de celular. Y entonces, ahí va a haber el lanzamiento, que el Lion Freed 3 es la parte de camiones. Tiene dos partes, la primera es la que explicaba y después la segunda es la parte de, además de la gestión de flotas, se adiciona la geolocalización del camión y un sistema de mensajería donde se le puede, el chofer recibe mensajes en la pantalla del camión para, no sé, o detenerse o cambiar, digo, si tiene un destino donde tiene que ir a buscar la carga, se le puede avisar y se le puede cambiar el destino y automáticamente le queda, en el GPS le queda cambiado el destino donde tiene que ir y ese tipo de cosas. ¿Está interactuando permanentemente? Sí, sí, claro. Todos los sistemas están todos conectados. O sea, interactúa también con el IC, que es el sistema este que memoriza la ruta para gestionar mejor el propio manejo automático del camión, gestiona mejor. O sea, están todos conectados los sistemas y cada día que pasa realmente se avanza y se avanza muy rápido con esos sistemas. Establece parámetros y entonces el chofer tiene, en lo que es camiones, es el driver coaching, creo que se llama, no me acuerdo bien exactamente las siglas que tiene, en la propia pantalla va interactuando y le va informando al chofer cosas que está haciendo mal que tiene que corregir, pero a su vez esa información va yendo a un servidor y se pueden repasar reportes diarios, mensuales, semanales, lo que uno quiera y interactuar con, nosotros tenemos una persona dedicada que es instructor de manejo y a su vez es quien maneja la telemetría e interactúa con los clientes para poder, porque no sirve de nada tener todo este sistema si no le vamos a sacar la información y actuar con ella. ¿Hasta el tema velocidad está incluido? Eso está en la parte de buses, en la parte de buses que se llama FM, pero básicamente es muy parecido, pasa lo mismo, está toda la gestión de la flota, consumos, tipos de manejo, ese tipo de cosas, nos permite en buses, se llama parecido, es el iCoaching, pero es medio parecido, es una pantalla donde le va indicando al chofer, se agrega además el Proactive Sales, que es con la telemetría, se le van haciendo recomendaciones que le van llegando por mail a la empresa para cambios de piezas preventivas, para evitar errores y eso, y además en buses que circulan continuamente por las mismas rutas, se le puede, o sea, se lanzó ahora en la feria en San Pablo la semana pasada lo que se denomina Safe Zones, que son zonas seguras que uno, o sea, las marcan en mapa, sería un Google Maps, en el momento que las marca ya van al Omnius, al coche que sea, en el momento, en tiempo real, y le limita las velocidades en lo que es, yo qué sé, por poner un ejemplo, va por, no sé, Ruta 3, hay alguna escuela rural o lo que sea, lo que hace es limitarle la velocidad al Omnius para que no pueda superarla, entonces, por más que el chofer acelere, es como que queda inhabilitado el acelerador hasta, supongamos, no sé, 60 kilómetros por hora. Ese tipo de zonas se marcan y se pueden marcar permanentes o se pueden marcar con fecha y con horarios. Por ejemplo, en el caso de la escuela, lunes a viernes, no sé, 8 de la mañana, 10 de la mañana y algo así. Fuera de esa, puede circular normalmente. Tenemos nuestro instructor de manejo, que a su vez es quien está, porque va muy ligado el manejo con la telemetría, y es muy importante que esta persona tenga su contraparte en la empresa para poder interactuar, porque muchas empresas pueden tener unos requerimientos, a unos les gustará más saber el consumo de combustible, a otros el manejo seguro, digo, cada uno tiene su librito, entonces, poder, o sea, los reportes son creados, depende de la empresa y en concordancia con la empresa. Tecnología y servicio que está disponible para todo el mercado. Sí, en Dynafri, como decía, lo vamos a lanzar ahora formalmente, creo que es ahora a finales de agosto, en la parte de buses ya está operando y todos los equipos que están viniendo este año ya vienen con el hardware disponible, o sea que después, obviamente, se hacen plazos de, por ejemplo, 6 meses para que la empresa pueda conocer el sistema sin costo, y después a los 6 meses la empresa opta o por tenerlo o por dejarlo, pero digo, hoy te diría que es muy probable que todos lo agarren, porque digo, no son costos muy elevados y realmente hacen diferencias enormes en costos sin seguridad. ¿Los choferes necesitan capacitación? Sí, cada vez que nosotros entregamos una unidad se hace un curso teórico por un lado y se hace curso práctico en el camión, y después se hace una reevaluación a los 3, 4, 5 meses, dependiendo de la empresa cuando lo quiera hacer, para hacer correcciones que se pueden haber manejado. ¡Gracias!